Yo la espero pronto, que algún día nos volvemos a ver y volveremos a estar en casa, como la familia que siempre fuimos. Dale la bendición a Dios que estás bien y te veo bonita. Y ojalá que siga siendo así, mami. Aquí estoy la mamá de Nicole. Estoy agradeciéndole por la ayuda que me hizo por mi hija. Me siento contenta de ver un video que está bien bonita. Le agradezco de corazón lo que usted ha hecho por mí y por la ayuda de mi hija que también le ha dado. Y este video lo voy a grabar para ella. Ay, mija, soy tu madre. Muchas bendiciones. Que Dios me la bendiga. Aquí está tu hermana. Deseamos tu recuperación pronto. Cualquier momento te voy a ver. Ya cuando ella pueda ir, te voy a ver y conversaremos, mija. Espero que te recuperes, que todo te salga bien, con la bendición de Dios y siempre para adelante, mija. Usted sabe que yo la quiero, la amo demasiado. Usted es la niña de mis ojos, usted lo sabe. Este llanto es por ti, mija. Yo estoy contenta de verte que estás mejor. Y siga adelante, mami, siga adelante, que nos vamos a ir para adelante las dos, sí. Con la bendición de Dios, vamos a salir como familia, vamos a serlo siempre. Te mando muchos saludos, muchos besos, un abrazo fuerte, mi amor. Una bendición de Dios, usted lo sabe muy bien, que yo la adoro, que yo la quiero bastante. Lo que yo hago, lo hago por el bien de usted, para que usted esté bien y siga adelante, mami. Yo la espero pronto, que algún día nos volvemos a ver y volveremos a estar en casa, como la familia que siempre fuimos. Dale la bendición a Dios, que estás bien y te veo bonita. Y ojalá que siga siendo así, mami. Que salga con mucha recuperación de allá y con mucha fe, mi amor. Muchos besos, muchos abrazos y la quiero.